Hola, bienvenidos a nuestra rutina ya por la noche, pues es hora de cocinar. Hoy vamos a estar cocinando unas tosaditas de pollo, algo así como una, como tinga de pollo, así que vamos a empezar. Bueno, aquí ya se está cocinando ya el pollito, son puras piernas de pollo. Ya ni les grabé más lo de la cena, comimos bien rico, las niñas se sirvieron como dos a tres veces. Ya ahorita Samantha me está ayudando a lo que es limpiar la sala, Dana me ayudó a acomodar los trastes y Kimi, a lavar los trastes. Ya Noa, todo bañadito. ¡Wow! Ya está listo Noa. Ya ahora sí me falta bañarme a mí, bueno, bañarme yo. Bueno, ya salí de bañarme yo, ya nomás las niñas están bañando, les toca bañarse a ellas. Y vamos a estar listos para ir acá a la cama. Yo me voy a poner aquí mis productos de la cara como siempre. Pero primero me voy a quitar aquí el rímel que me sale. Mi toner. Bueno, chicas, les confieso que me he sentido muy cansada últimamente. Ya no sé si es el embarazo o porque nos hemos estado durmiendo bien tarde, chicas. Demasiado tarde. Sería todo lo que me voy a poner. Solamente el toner, un serum y un hidratante ya para dormir. También me agrego estas gotitas que son para el pelo, ayuda para el crecimiento. Y eso es lo que yo necesito. Ya que después de la cirugía perdí demasiado pelo. Ese también ya se me está acabando. Así que vamos a sacarle las últimas gotitas que tiene. Y vamos a desenredarnos este pelo en uno, dos y tres. ¡Listo! Ya me lo desenredé. Ya me puse mis cositas, mis cremitas y todo. Ahora sí, vamos a ver si las niñas ya salieron de bañarse. Y ya para terminar esta rutina del día de hoy. Ya Ana salió de bañarse. ¿Ya te desenredas el pelo? Ok, ya no me suelta que se desenrede el pelo. Y vean, supuestamente Noa se estaba durmiendo y no se durmió. Así que ya tengo toda la cama tirada. Bueno, Danita les va a enseñar lo que él hace en su carita. Ay, nena. Es más una cosa. Primero mi cabello. Y cuando he perdido, vamos a usar este cremita para mi cara. ¿Qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que él hace? ¿Ya les enseñaste? Y listo. Ahora ve a levantar tu ropa sucia del baño y ve a tender tu toalla, ¿ok? Chicas, te meto con un cerealito y... Y yo. Estoy dentro del de chocolate. ¿Las niñas también? Yo también, pero después que me bañé. Ok, vete a bañar y ahorita comete un cerealito, ¿ok? Ok, te voy a dar un platito para ti mismo. ¿Tú de cuál quieres, mami? ¿Las niñas hoy quieren hacer una pijamada en la sala? Así que nos vamos a estar quedando en la sala Les compré unos sacos ¿Cómo se llaman? ¿Unos sleeping bags? Sleeping bags Sleeping bags Bolsas para dormir Y Kimmy ya tenía una Ya que ¿Se acuerdan que se fue allá como de campamento? Como un mini trip Con sus Con su escuela Bueno, el chiste es que ella ya tiene una Y ya le acabo de comprar una a Dana y a Samantha Así que Hoy apenas me llegó Y hoy ya se van a dormir en la sala Vean nomás esto Dana ya puso la de ella Esta es la de Samantha Son exactamente iguales Ya nomás la de Kimmy es diferente Recuerden que a Kimmy ya no le gusta nada de figuras Así que la de Kimmy nomás es Creo que es azul Ya Noah se está cepillando sus dientes ¿Ya te lavas los dientes, mija? Mira, se quiere acostar él ahí Ya sabe cómo es Ya están ahí las tres Vean nomás dónde se metió con Dana ¿Listas para dormir? Sí Buenas noches Buenas noches Ya ahora sí están ellas listas para dormir ¿Verdad? Buenas noches Buenas noches Yo me voy a quedar en ese sillón con Noah Y pues ahora sí Nos vemos mañana con otro Vídeo Bye 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 Gracias.